ay dios creo que ya se le enseño mi cara Hola y bienvenidos a un nuevo video para mi canal y pues si esta es mi cara lo que estaba ocultando por muy poco tiempo en youtube ya que llevo poco tiempo en youtube y pues una cosa es que voy a gustar el sonido que agarre la cámara porque porque no no se escucha el ruido del ordenador osea si me pongo los audífonos no se escucha mi voz porque al grabar se escucha mi voz yo puedo escuchar mi voz pero pues como no funciona lo del ruido pues voy a grabar con el ruido del telefono asi que el micrófono lo vamos a hacer un poco para aca y pues bueno para hacer un poco mas largo este video vamos a acompañar con una partida de Fortnite asi que pues vamos al Fortnite ok ya estamos aqui en Fortnite para jugar una partida para para entretener un poco mientras estoy yo ya vamos a ir con el mando pero hay una cosa diferente que yo siempre he sido de Xbox él es un control de la elite de Xbox pero pues con el TPP como que me estoy un poco mas comodo y pues hay un poco mejor pero bueno yo ahora digo mas cosas y lo menos en la partida no 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 mu porque aquí uno puede jugar no 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 así que lo vamos a matar ya que en Fortnite reportan por hacer team así que pues sin pirada aquí pero vamos a seguir con los demás, ¿no? ok, aquí hay una persona tiene el paramos quédate hay que matar ahí está, muerto ya me ha matado uno así que pues vamos a curarnos y vamos rápido a por los demás, ¿no? espero que quedan varias personas y están y y y Ok, cada vez se me ha ido modificando las campañas que te llevo, una verde y la meto con una azul y la meto con una morada. Bueno, ahora falta la dorada, ¿no? O sea, vamos a ver si se puede. O sea, hace tiempo que no juego Fortnite, un tiempito. O sea, dejen yo de que grabé el video, el último video, que no... Ok. Ok. Si miren las cosas del... El... El... Ok. Pelea de construcción. Este morro con el juego. Oh, Dios. Ok. Un, dos, tres... ¿Eh? ¿Cómo Riz me dio eso? ¿Cómo Riz me dio eso? Bueno, ya, no importa, vamos a lo siguiente. Ok, no puede caer en la... en Ciudad de Comercio porque... ¡Oh, Dios! ¡Ahí va! ¡Oh, Dios! ¡Ya va! ¡Oh, Dios! ¡Pico! Primera partida. Ok, ahora sí, tercera partida. Vamos ahora sí a Ciudad de Comercio, ya que está aquí a la distancia. Así que si no se veía que no puedo caer aquí. Así que vamos a Ciudad de Comercio. Vamos a tratar de matar a la gente, ¿no? Vamos a matar unos dos de esto ahí, pero bueno. ¡Oh, Dios! ¿Qué? Bueno, cuarta, cuarta... ¿Tercera o cuarta? Bueno, yo digo que cuarta partida, así que ya sé dónde vamos a caer. Vamos a caer en este lugar. Ya creo que es un lugar donde cae mucho en mi cuenta de Xbox. Aunque si caen personas, pues ya puedo caer en otro lado. Pero, pues, si no... Pues a ver cómo le hago. Al revés era. Que si caen personas, pues a ver cómo le hago. Pues si no... Si no cae nadie, pues ahí ya. Me salgo, ¿sabes? Mejor... Retírame. Pues... Pues... Oh, Dios. Bueno, ya. No importa. Yo me voy a concentrar ahí. Mira la zona. Está lejos de sí que esto es. Nos vemos en un momento. Si no es uno de estos. Que si no es uno de estos. No se va. Si no es mi gran contra. Que si no es mi gran contra. Me perderá el fuego. No es mi gran contra. No es mi gran contra. No es mi gran contra. con dos personas ahora y ésta hoy en esta con sí sí alias e e e e i i i i i i ay yo ay yo me mori y ahorita estamos a mi yo hasta aqui dejo las partidas ok hasta aqui voy a dejar el video espero que les haya gustado dale like y suscríbanse a mi canal si es que les gusta me da mucho poder para para poder seguir subiendo videos y pues bueno ya no tengo mas cosas y nos vemos hasta la proxima adios